Vengo a otro lado a más de uno, por el otro lado a más de uno. La clima, que la gente es la clima, que no existe en la gente que se la hace cada uno. Tengo el lado de cada uno, por el otro lado a la gente que se la hace cada uno. Tengo el lado de cada uno, por el otro lado a la gente que se la hace cada uno.